De manera que solo han acudido a la escuela, la madre era de Laida y nuestra Rosario. Por desgracia, sí. Pero... Por ello no debe cundir el desánimo, padre. Dolores habrá hacer llegar la noticia de nuestra apertura a todo el que tenga orejas. Y ya verá como en un par de días nos veremos obligados a buscar una nueva sala... ...más amplia para dar las clases. Seguro que sí, hijo. ¿Qué sucede? Que no me acostumbro a llamarte hijo. Ni a tenerte de regreso. Te miro... ...e intento vislumbrar a aquel niño que perdí. El hombre en el que te has convertido. Y lamento que no pasaremos más tiempo juntos cuando tuve oportunidad. Eso ya no importa, padre. Ahora estoy aquí, de nuevo con usted. Sí, pero no con tu madre. Te aseguro que su corazón estallaría de felicidad si supiese que estás vivo. Martín, no te haces una idea de cuánto sufrió tu pérdida. Su dolor era tan intenso que a punto estuvo de enloquecer. Se negaba a creer que estuvieses muerto. Lo hizo todo. Pateó cada legua del camino, preguntó a cada viajero. Agotó todas las posibilidades habidas y por haber. Incluso se puso en manos de una supuesta bruja, dispuesta a seguir tu pista en el otro mundo. Dios mío, padre. Si me hubiese podido escapar, si hubiese podido regresar antes... Tú no tienes culpa de nada. Al menos pudisteis disfrutar juntos. Tanto tú como ella. Cuando ella ya te había dado por perdido. ¿Sabe qué pienso? ¿Que Pepa habría llenado la escuela de alumnos sin esfuerzo alguno? Que no te quepa la menor duda. La gente de este pueblo la quería y la adoraba como no puedes imaginarte. Siempre tenía una sonrisa para cada uno de ellos. Una palabra de aliento. Pepa es la mujer más increíble y maravillosa que ha pasado por estas tierras. Y por mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!